Los valores de pasión, excelencia y esfuerzo son los valores nuestros, de la cocina también, renuncia, sacrificio, honestidad, verdad, son valores universales que si los aportas en tu oficio, mal camino desde luego no vas a llevar. La magia reside en la búsqueda de solución, quizás no en la solución en sí misma, entonces en ese punto nace The Stage, es decir, ¿por qué no contarlo? No de una manera mejor ni peor, sino de una manera diferente y paralela y sobre todo más personal. Pensar que no sabíamos si Michelin iba a hacernos mucho caso o no, porque realmente todos buscamos siempre las referencias, el cerebro lo hace de una manera inconsciente, sabíamos que tanto nuestros clientes como las guías, como cualquiera, iba a buscar las referencias porque nosotros las buscábamos para construir The Stage, yo tuve que hacer un ejercicio y decir casi, escribí una frase en una pared que era decir, no copiarnos ni a nosotros mismos. Todo lo que envuelve la gastronomía, no solo la cocina, la gastronomía en sí es muy permeable en la sociedad, al final la gastronomía es cultura, la cultura está dentro de la sociedad, o sea, todo va muy unido, otra cosa es que a veces las velocidades no vayan ecualizadas, no vayamos todos al mismo ritmo. A veces va más rápida el público, a veces demanda el público, a veces los restaurantes, los proyectos, los cocineros avanzan más rápido, las guías normalmente, los premios, la prensa va reflejando lo que va ocurriendo, es como una especie de sujeto pasivo que al mismo tiempo observa y opina, y entonces yo creo que ahí todos hemos ido y vamos evolucionando. Quizás cuando nos dan la primera estrella, tomamos conciencia y digo, ostras, es verdad, es que no tenemos ninguna, o sea, que realmente es que estamos empezando de cero. Y era como la sensación, digo, ostras, ¿una? Bueno, guay, qué bien. Además pensábamos un poco que nos habíamos salido del circuito, por lo que te decía, o sea, era una especie de, nosotros lo hicimos un poco por conquistar nuestra libertad, sentirnos que hacíamos otra cosa diferente, y de repente cuando la guía viene y nos reconoce como una estrella, dijimos, ostras, yo dije, acabará de tirar el monte, tío, si es que no podemos evitarlo, o sea, tú no sabes hacer nada casual, o sea, siempre vamos a buscar quizás esos valores, ¿no? Siempre vamos a estar buscando esa excelencia, hagas lo que hagas, y si donde estábamos 17, ahora somos 32, y donde hacíamos, o sea, siempre estamos buscando innovar, siempre estamos buscando buscar ese camino donde nos lleve un poco a un puntito más de excelencia, ¿no? La verdad que yo cada estrella la he vivido diferente porque te ha tocado en momentos diferentes, ¿no? Y las del club fueron maravillosas y las de The Stage han sido muy bonitas.